en este magnífico festival, magnífico encuentro literario, para lo cual voy a dar lectura de algunos textos de un par de libros de mi autoría. Mi nombre es Hugo Plasencia y comenzaré con el primer libro, que es Calandria's Underground, del cual leeré un poema que tiene por título Carnaval de Concreto. Fuente de rapsodas es el centro de mi ciudad, Soleil en la honda combustión de un acto circense, los mimos le meten mano a la ilusión en la explanada, gesticulan lágrimas de hollín sobre las plazas, en una esquina mujeres saltimbanquis izan las piernas contra la embestida del aire bajo faroles encendidos en el periférico de sus tetillas, en rancias bubardillas un faquir le lee las líneas de la palma a una gitana por el botín de la carne, melacólicos clones, en histriónicas representaciones de una reina desahuciada por canícula, ensordecen el zumo de las risas en los autobuses. En el ombligo, funámbulas bailarinas, con el vientre abierto de artificio y una larga playa en el lotardo de sus hombros, mecen las raíces de los árboles con su silueta, árboles agotados de romper banquetas, una nube pasa como un algodón de dulce o un sueño, y al mismo tiempo entre el público, una niña derrama lágrimas de caramelo y nadie sabe si es parte del performance. Del mismo libro leeré otro texto que tiene por título Fe de Ratas. De noche, más allá de las paredes y las tuberías, entre un acorde de violín desafinado y bajo la médula del sueño de nuestros pies, una pareja enseña su instinto con uñas y dientes sin creciendo. En medio de la velada, el macho con rabia de hembra sabe que su reino no es de las alturas, sino de los resumideros. Su tristeza es del color del asfalto, terciopelo gris de prisión. Por las ventanas de alcantarilla se ven pasar espectros bajo el farol que da luz a la noche baldía. Sus párpados son rayos de luna fugitiva, membrana de polvo en la persecución de la escoba. ¿La cena? La cena se ha convertido en vestigios de fosas sépticas, pero eso no importa a los amantes del subsuelo que son reflejo en la vastedad de la lágrima. Pronto, su tiempo será de cónclave tributo a los conejos, donde una familia mostrará que las ratas son menos animales y más humanos. De el siguiente libro, Razón de Bestia, leeré un par de textos y el primero tiene por título Lengua a vorágine. Aprendí a leer tu lengua en mí, vorágine en la medida de tu boca, señuelo de escafandra, eco rumoroso de anfibios, extinción rupestre, ignorante fidelidad de morsa, dolor de las raíces de orfeo, armonía de la locura rota como tu gurio, lejano pueblo tu pubis rocoso, inmerso de miedo inmundo de celda. Amotinados peces de esperma, no encontraron asilo entre las rejas de tus muslos, germen de hoguera, donde brota la poesía, aún sin palabra. Y para finalizar, realizaré la lectura del texto El Cuervo Ormitaño. El cuervo, más que ángel negro, carruaje fúnebre, volátil, lleva muerte a los párpados de otro cielo. Con propio miedo, escribe para el que no tenga ojos, rostro ni cuerpo. Su agresiva timidez, intimida terrenales, desnuda sus plumas, capa de cuero. Su gurú, un colibrí, guía de poetas, su ala, el último vuelo. Enemigo de nadie, equivocó su viaje, escogió el propio infierno. Hermitaño, en la gótica cueva, de templos sin Dios, madres vírgenes sin vientre, se busca y no se encuentra entre hogares cuerpos. La entera vida daría, por morir en paz, en la oscuridad de su celo. Llevan manos, almas y nalas, corazón hacia el cosmos, infinito infierno. Lleva ojos exiliados de obsidiana, penachos oxidados por las noches, que no se alimentan de gusanos de carroña, sino de carroña embriagante, de propios miedos. Ángel de la noche, sentenciado a la melancolía del gran día, a la tristeza del payaso agonizante, a la esquizofrenia de dar sueños ajenos. Viaje último de existenciales, viaje último de un pájaro sin dueño. Muchas gracias amigos, les deseo que tengan un excelente festival, y que la poesía siga viva. Hasta pronto.